10 con 13, desde las 9 de la mañana del día de hoy se realiza esta audiencia, muy bien, la audiencia de preliminar de control de acusación contra los ex congresistas de la república, Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez, investigados ellos por el presunto tráfico de influencias y cohecho activo genérico propio. En la audiencia del juzgado supremo de investigación preparatoria se incluirá también al ex asesor parlamentario Alexei Toledo, el ministerio público solicitó medidas de comparecencia con restricciones e impedimentos de salida del país en el plazo de 18 meses en contra de los investigados, recordemos ellos son el grupo de los denominados Avengers, ¿no? Bueno, Franco Mesa, 10 con 14 de la mañana, Franco Mesa está precisamente, amigos, a esta hora con información en vivo de esta audiencia y nos tiene ahora mayores detalles. Franco, muy buenos días. Buenos días, María de Jesús, juzgado supremo de investigación preparatoria. Aquí el juez Hugo Núñez conduce la audiencia preliminar de control de acusación contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Los excongresistas son acusados de tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico propio. Por la presunta comisión de estos delitos, la Fiscalía pide 12 años de prisión para Fujimori y Bocángel y 11 años para Ramírez. A los tres exparlamentarios se le imputa haber favorecido al expresidente Pedro Pablo Kuczynski a través de arreglos con otros exparlamentarios a fin de que no se obtenga el número de votos requeridos para su vacancia planteada en el año 2017. A cambio de este apoyo, a cambio de este trabajo de influencias, Kenji Fujimori solicitó el indulto para su padre Alberto Fujimori. Recordemos que este caso se descubrió a partir de los denominados Mamani Videos, donde los imputados le pedían votar en contra de la vacancia a cambio de supuestas obras para su región. En la audiencia solo está presente Kenji Fujimori, ha venido acompañando a su abogado. Los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez no están presentes en la audiencia, no era obligatoria su participación el día de hoy. En estos momentos el fiscal Alcides Chinchay está sustentando la acusación ante el juez. Y lo que ha dicho el fiscal es que se intentó comprar la adhesión de congresistas en contra de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski en el 2017. Y para esto se hicieron ofrecimientos de obras para la región de Mamani, para Puno. Pese, ha señalado el fiscal, a que los congresistas no tienen como función la aprobación de obras. Sin embargo, la realización de los proyectos ofrecidos se ejecutarían a partir de contactos de estos congresistas en el Ejecutivo. Además, el fiscal ha señalado también que en los videos se evidencia que le proponen a Mamani la obtención de coimas a partir justamente de la ejecución de estas obras. Uno de los tres acusados le dice, por ejemplo, a Mamani los videos, podrías conseguir una casa en La Molina con lo que te toque de la obra. En unos minutos más llegará el turno del abogado de Kenji Fujimori, el señor Franco García, quien sustentará la defensa del ex parlamentario que tiene una acusación y un pedido de cárcel de 12 años por los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico propio. Esa es la información, María de Jesús. Desde el Poder Judicial nosotros regresamos en cualquier momento con mayores detalles de esta audiencia. Desde iniciados el promedio de una hora, Franco Mesa nos actualiza en algunos minutitos más.